Y es el octavo, parece mentira, para los que hemos venido desde Bogotá ya más de 8 años Esta es la octava vez que nos reunimos y creo que el tema de la ciclovía sigue muy fuerte Y creo que sin duda la ciclovía comienza y creo que su vigencia en este momento no ayuda Es la vigencia de ese espacio que quisiéramos tener en nuestra ciudad Y todos nuestros congresos hemos reiterado que nos fascina tener 6 horas a la semana De paz y tranquilidad para montar bicicleta, pero quisiéramos que eso fuera todas las semanas, todos los días, a todas las horas Y eso es a lo que queremos ir No hay ninguna razón para que nosotros pensemos las ciclovías al revés Las ciclovías no es el momento de salud mental y de tranquilidad para recreación Y después volvemos a la normalidad No, 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 vivimos en la anormalidad Y esas 6 horas son lo que debería ser la normalidad Tenemos que realmente darle la vuelta a esta historia Y la vuelta a esta historia es hacer que las ciudades sean para la gente Desde hace 50 años las ciudades están construidas pensando solo en el automóvil En hacerle un espacio, en hacerle un sitio, en moverlo de aquí para allá En poner más pistas, desaparecer las plazas públicas para que haya playas de estacionamiento Esa es la lógica, eso es lo que llamamos nosotros normal Ese es el estado mental en el que nos encontramos de aceptar que eso es lo normal Las ciclovías realmente yo creo que cada vez más Porque hoy día veía las cuentas y estamos por arriba de 350 en la región de Latinoamérica Es fascinante Lanzan un mensaje realmente importantísimo Yo creo que la gente va a demandar mucho más La gente no es tonta En la recreación de la ciclovía tenemos que trabajar con quienes quieren transformar el transporte de la ciudad Donde debe haber transporte público masivo de altísima calidad Los que quieren que tengamos más parques Los que buscan espacios, los que buscan seguridad para los peatones Somos una serie de personajes en esta selva que es la ciudad Donde solo una especie ha podido sobrevivir y es solo una especie la que recibe todos los beneficios Económicos, financieros y políticos Esa especie es caro Pero esas otras especies tenemos que converger Todos aquellos que tenemos algún tipo de interés común Ya lo saben Los que promueven actividad física Los que están por el transporte público Los que buscamos ayuda a los incapacitados Los que buscamos que los peatones se encuentren en la ciudad Menos inseguridad y sea más agradable en las calles Todos ellos quienes trabajan en combustibles menos contaminantes Todos esos esfuerzos tenemos que ser una voz más fuerte Aún no lo es, pero yo creo que lo tiene que ser Y quiero acabar solo recordando que este año para mi ha sido revelador de dos cosas importantes en América Latina La primera que el movimiento social más grande que nunca imaginé hubiera ocurrido Ocurrió en Brasil Y uno de los primeros reclamos de este movimiento social fue el transporte libre Transporte con un derecho Y la emergencia de este reclamo del transporte como un derecho Es absolutamente fundamental Si yo les cuento que No existe sistema de transporte público en el mundo que pueda autosostenerse Tenemos que pagar por él Igual que los sistemas de salud No hay posibilidad que los sistemas de salud se autofinancen Necesita la contribución colectiva De todos los ciudadanos Esa contribución es obviamente en dinero y recursos Igual tiene que ocurrir en transporte Los sistemas de transporte europeos que decimos que son desproletarios Vaya usted, Alemania, Francia, Holanda Tienen enormes subsidios del Estado Casi la mitad del valor de los boletos de transporte público son subsidiados Si Bogotá decidiera hoy en día no subsidiar No tendría transporte más de la mitad de la gente que vive en la ciudad de Bogotá y que son los más pobres Si Brasil no aceptara el reto y ya lo aceptó De subsidiar su transporte público Más de la mitad de la gente no tendría capacidad de moverse Nuestras ciudades son imposibles de concebir o imaginar sin transporte público La conquista de Brasil es un llamado de atención Chile ha seguido muy cerca El sistema de BRT de Chile es inviable Si es que no hay intervención del Estado Para generar un subsidio al boleto Que paga el consumidor diario El que se transporte diariamente Y acaba de ser aprobado Un gran subsidio Tanto dentro de la ciudad de Santiago Como para todo el país del Estado Exclusivo pensando en el transporte público El transporte público es una necesidad 80 años atrás bastaban nuestros dos pies para llegar a cualquier destino Hoy día, si no tenemos transporte Estamos privados de educación Estamos privados de conocer amigos Estamos privados de acceder a salud Estamos privados de entretenimiento Estamos privados de casi cualquier recurso mínimo que nos imaginamos en nuestra ciudad Creo que es un momento importante Nunca un movimiento social como Brasil Ha sido tan grande y tan significativo Y esto va ciertamente a arreveser y a traer noticias muy importantes Me parece que el transporte va a cobrar decididamente Un nivel enormemente vital en el futuro de nuestras ciudades en América Latina Y creo que estamos mirando en una dirección positiva Las epidemias positivas también son los BRTs Los busques rápidos en América Latina Concentran el 70% de los BRTs del mundo Es aquí donde nacieron y es aquí donde más están creciendo 70% de los BRTs del mundo están en América Latina Es impresionante El 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 Gracias.